hola y bienvenidos a american tracks muy lector bueno ahora vamos a hacer una ruta acá dice esta, voy a llevar cemento de buckelfield ahí está buckelfield si es primera vez que ves mis vídeos suscríbete acá y voy a subir un montón de juegos y ahora sí vamos rumbo a nuestro destino ahí está el mapa es de noche tenemos que prender las luces nocturnas vamos a ver qué tamaño estamos llevando ahí cemento vamos a girar lentamente y vamos a nuestro destino bueno según el juego nos queda dos horas con cinco minutos según el juego ahora con cuatro minutos ahora con tres ven aquí rápido pasa el tiempo wow infracción de velocidad nos vio a la policía 48 kilómetros permitido pero íbamos a 64 vamos a disminuir un poco vamos a bajar la ruta ahora según el juego queda una hora con 59 vamos a ir dentro y nos queda 140 a ver cuánto no puedo ver bien 43 si 43 kilómetros ahora la velocidad máxima en esta autopista es de 89 kilómetros y ahora sí vamos a 65 kilómetros va creciendo poco a poco no te olvides de suscribirte al canal si te gusta estos vídeos para que puedas subir más más vídeos tenemos que crecer que este juego se puede jugar online con muchas personas eso más adelante falta una hora con 45 minutos según el juego 126 kilómetros falta estamos yendo a 90 kilómetros por hora y ahora sí estamos empezando a exceder un poco la velocidad permitida vamos a disminuir un poco ahí dice las rutas voy a acomodar la cámara principal ahí está voy a ir por este lado lentamente 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 aquí en américa track simulator es la secuela de oro track simulator obviamente ambos juegos son actualizados ahora pero aquí trate también de américa de norteamérica las rutas según el juego ahora sí nos quedan 99 kilómetros para llegar a nuestro destino según el juego también son las 4 y 30 de la mañana como pueden ver ya está comenzando a amanecer es un trabajo de madrugada de primera hora vamos a 116 kilómetros por hora para llegar rápido a nuestro destino ya nos queda 70 kilómetros vamos a ver cómo se ven este afuera es más fuerte el sonido pero ahí está vamos a ver cómo se ven este afuera bueno se nube el juego ya nos queda 46 minutos y vamos y nos queda también 46 kilómetros kilómetros como pueden ver está amaneciendo en el juego ya va a ser las 5 de la mañana dentro del juego además simplemente voy a poner músicas canciones también mientras vamos manejando obviamente desde acá podemos hacerlo ahí pero debido a que estos vídeos son subidos voy a disminuir la velocidad porque ya están ya vamos a voltear debido a que estos vídeos son subidos al youtube hay muchas canciones que quizás tengan copyright entonces qué mejor si pongo canciones propias sorpresas se vienen sorpresas ahora tenemos que subir acá arriba a qué lugar a ver allá ya estamos llegando allá a nuestra ruta como pueden ver está amaneciendo allá al fondo que genial ya estamos bastante cerca de nuestro destino velocidad máxima aquí es 48 kilómetros por eso vamos ahí ya subió a otra vez a 89 kilómetros por hora en esta autopista dentro del juego ya son las 5 y 26 de la mañana como siempre hay mucho tráfico sin querer apreté el freno de mano la ciudad de fresno descubierta bueno vamos bien ahora sí siempre es bueno acercar disculpen apreté otro botón que no debía el gps cuando estamos cerca de nuestro destino para ver con exactitud dónde tenemos que entrar bueno justo es el semáforo cambio ahí pueden ver cómo es por dentro cómo suena por afuera voy a tener esta vista para ver cuando cambie el semáforo bueno ya llegamos a nuestro destino vamos lentamente vamos solamente a 7 kilómetros a 5 kilómetros muchos semáforos muchos semáforos en la ciudad vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver creo que el responsable ha sido el de adelante bueno, se fue y bueno, ya estamos aquí en nuestro destino Fresno voy a poner, lo siento, tengo prisa y el viaje ha sido excelente solo con ese pequeño choque y os decía que estamos pasando al nivel, recién vamos a llegar al nivel 3, somos novato mercancía entregada de Packer Flares a Fresno Cemento bueno, y este ha sido el video de ahora de American Tracks y muy later si es primera vez que me ves mis videos suscríbete al canal mi nombre es Brian Woyotuma soy de la ciudad del Cusco si te ha gustado este video dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día bye bye